Hola niños, hoy vamos a hacer el video, vamos a hacer el cuento del video, ¿Dónde está trueno? Primero vamos a mirar las palabras de vocabulario. Vocabulary words. Sale, sacude, resbala, persiguiendo. Sale, quiere decir, to come out, en inglés. Sacude, quiere decir, to move your body around, to shake it off, en inglés. Resbala, quiere decir, to slide, en inglés. Persiguiendo, quiere decir, to follow, en inglés. Bonnie Lass es una maestra que escribe cuentos para lectores principantes. Ella es la autora de quien agarró las galletas del tarro de las galletas. Who took the cookies from the cookie jar? So this is Bonnie Lass and she wrote a book that's called Who Took the Cookies from the Cookie Jar and she's also writing other different stories and songs like that. Vamos a ver el cuento. ¿Dónde está trueno? Boys and girls, take a good look at picture and I want you to think about the setting. El ambiente. Where are they? ¿A dónde están? Where would you find chickens? ¿A dónde vas a encontrar gallinas? Where would you find a red building like this? ¿A dónde encuentras un edificio rojo así? Lots of trees, árboles también, a fence. If you're thinking a farm, I think you're right. Si estás pensando una granja o a veces le decimos una finca o quizás un rancho, está bien, sí, estoy de acuerdo. There we go. Olivia y Trueno están en el patio de la granja. Olivia está dando de comer a las gallinas. Trueno ayuda. She is feeding the chickens. Trueno ayuda to help. Very good. Olivia mira alrededor. ¿Dónde está trueno? Trueno está persiguiendo una... ¿Qué vio trueno? Vamos a ver. Miren aquí en esta página. Sí. ¿Qué es? Una mariposa. Trueno está persiguiendo una mariposa. Trueno se detiene. Se detiene quiere decir Sí. Sí. He's stopped. ¿Dónde está? Trueno está en el bosque. Bosque quiere decir forest. Hay muchos palos aquí. Trueno encuentra uno muy bueno para morder. He found a really good stick to chew on. Trueno. Morder el palo le da sed a Trueno. Encuentra un arroyo y bebe. So he gets thirsty because he's chewing on the stick and comes to a stream. Arroyo quiere decir stream en inglés. Trueno resbala y se cae. Trueno está asustado. How would you feel if you get near water, kind of touch it, wash your hands, maybe take a sip, and you fall in? Yes, you would be scared. ¿Te sentirías asustado? Scared. Trueno sale del arroyo. Se sacude al sol. ¡Mira! ¡Ahí está la mariposa! Trueno sigue a la mariposa hasta la casa. Trueno dice, Olivia, dice, ¡Regresaste! You're back! El fin. Niños, vamos a mirar aquí. Trueno está a una mariposa. ¿Qué palabra podemos poner ahí? Sale, sacude, resbala, persiguiendo. Muy bien. Persiguiendo. Twister is following a butterfly. Boys and girls, look at these questions here. ¿Qué sucede al final del cuento? What happened at the end of the story? Do you remember? ¿Te recuerdas? Sí. Trueno persigue la mariposa y vuelve a encontrar a Olivia. He follows the butterfly again and then he sees Olivia again. ¿Qué palabras te ayudan a saber cómo se siente Olivia? How does Olivia feel when she finds him feel when she finds him? Glad, happy. If I look for the word... Trueno sigue a la mariposa hasta la casa. ¡Trueno! She says it excited. She's excited that Trueno is there. ¿Piensas que Trueno regresará al bosque? Do you think he'll go back and visit the forest again? Maybe. Maybe. Yes. So for this week, make a picture or a journal of Trueno. You can make of him at the farm on one of the excited parts. Okay? So cuando haces tu dibujo sobre Trueno, puede ser Trueno cuando está contento, emocionado, cuando Trueno se cae al agua, se siente triste. It's your choice. You can write his name, Trueno. Trueno. Muy bien, niños. Take a picture and send it on Dojo or the phone. Thank you.